El rector de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca en uso de sus facultades legales y estatutarias y considerando que los alumnos El rector de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca en uso de sus facultades legales y considerando que los alumnos de las instituciones educativos Liliana, Torres Caicedo, Angélica María, Torres Cortés, Luis Carlos, Valencia Trullo, Victoria Eugenia, Zambrano Quintero, Luis Felipe, Zapata Ortiz, Santiago Andrés, solicitan a la rectoría, les confiera el título de tecnólogos en gestión empresarial. A su vez, que los alumnos, Anaya Taborda, Aurelvira, Bolaños Quiñones, Carolina, Cerón Gómez, Santiago, Erazo Chirimuzcay, Araceli, Figueroa Chilito, Johnny Alexander, García Pérez, Gustavo Enrique, Diengue Muñoz, María Cristina, Hurtado Chantre, Jacqueline, Ija Gizambrano, Daniel Mauricio, Mambian Chimborazo, Olga Antonio, Mauna Caicedo, Juliet Alejandra, Mondragón Grajales, Janet Rocío, Narváez Bolaños, Deimer Albeiro, Narváez Rojas, Sandra Milena, Paz Levara, Nandi Alejandra, Pumba Copaque, Dubán Felipe, Quiragil, Catlin Leandra, Ruiz Narváez, Roymer Ramiro, Sánchez Ballesteros, Dani Melisa, Sánchez Pérez, Adiela Karina, Solarte Garcés, Luis Fernando, Urrutia Alvarado, Karen Adriana y Villaquirán Cerón, Jairo Andrés, solicitan a la rectoría, les confiera el título de Tecnólogos en Gestión Financiera. Los alumnos anteriormente mencionados, de acuerdo con la documentación que presentaron ante el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, prueban satisfactoriamente lo siguiente. Han cursado y aprobado todas y cada una de las asignaturas que integran el plan de estudios de los programas tecnológicos. Presentaron los exámenes reglamentarios y los han aprobado. De conformidad con el reglamento de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, los peticionarios presentaron y aprobaron los trabajos de grado. Por lo anterior, resuelve. Artículo primero. La República de Colombia y en su nombre la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, en atención a que los graduandos han cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios, les confiere el título de Tecnólogos en Gestión Empresarial. Artículo segundo. La República de Colombia y en su nombre la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, en atención a que los graduandos han cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios, les confiere el título de Tecnólogos en Gestión Financiera. Artículo tercero. El acto de entrega de los diplomas se realizará el día viernes 17 de enero de 2020 a las 9 de la mañana en ceremonia que se realizará en el auditorio del edificio bicentenario de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Artículo cuarto. Copia de esta resolución debe remitirse a la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración y a la Secretaría General. Dada en Popayán a los 13 días del mes de enero de 2020. Comuníquese y cúmplase. Héctor Sánchez Collazos, rector. A continuación, vamos con el juramento universitario a los graduandos. Les pedimos, por favor, a todos los graduandos, ponerse de pie. Levantamos la mano derecha, por favor. Señores graduandos, juran ustedes, ante Dios, Colombia y la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, ejercer su profesión con honestidad, sentido ético y responsabilidad social. Si así lo hicieran, Dios, la patria y la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca se lo premien. Si no, él y ella se lo demanden. Felicitaciones. Pueden sentarse, por favor. Por último, se hace la entrega de los diplomas que acreditan su idoneidad para ejercer la profesión con Acta General de Grado Número 01 de 2020, la cual pasaremos a leer. En Popayán, capital del departamento del Cauca, a las 9 de la mañana del día 17 de enero de 2020 y dando cumplimiento a la resolución número 09 del 13 de enero de 2020, expedida por el rector de la institución, se celebra el acto solemne de entrega de diplomas de tecnólogos en gestión empresarial y de tecnólogos en gestión financiera, de acuerdo con el orden del día establecido por la rectoría. Asisten a la ceremonia. Héctor Sánchez Collazos, rector. Paola Andrea Umaña Aedo, vicerectora académica. Diego Fernando Muñoz Robles, secretario general. Juan Carlos Solano Henao, decano de la Facultad de Arte y Diseño. Freddy Alonso Vidal Alegría, decano de la Facultad de Ingeniería. Ricardo Río Malo Rivera, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración. El rector declara abierto el acto, se da la lectura de la resolución en la cual se hace constar que los graduandos han cumplido con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca y les confiere. A continuación, cuando vayan escuchando cada uno de sus nombres, los graduandos pasan a recibir su diploma. Unimayor confiere. Título de Tecnólogo en Gestión Empresarial. A. Alegría Pacheco Juan Esteban. Burbano Gómez Karen Andrea. Burbano Solarte, Lady Alexandra. Chicaiza Buitrón, Lucy Esther. Delgado Mutis, Julie Vanessa. Galín Desmutis, Sandra Lorena. Galbis, Guaran Angie Melissa. Garzón Ortega Giselle Valencia. Garzón Solarte, Karen Lisset. Gómez Ruiz Fernando. Gómez Ruiz Fernando. Ipia Quirá Giselle Fernanda. Gómez Ruiz Fernando. Gómez Ruiz Fernando. Gómez Ruiz Fernando. Lara Soto Álvaro David Méndez Fajardo Sergio Andrés Mera Acosta Carlos Ernesto Millán Kiwa María Fernanda Mosquera Viveros Juan Nicolás Mulcoeductado Eidy Dayana Ortega Muñoz Lina Alejandra Pacheco Muñoz Laura Angélica Piamba Mosquera Juan Pablo Rojas Luligo Erlit Ruiz Tobar Freddy Andrés Sánchez Sotelo Santiago Tombe Fernández Ginette Liliana Torres Caicedo Angélica María Torres Cortés Luis Carlos Valencia Trullo Victoria Eugenia Zambrano Quintero Luis Felipe Zapata Ortiz Santiago Andrés A continuación Unimayor confiere el Título de Tecnólogo en Gestión Financiera a Anaya Taborda Aura Elvira Bolaños Quiñones Carolina Bolaños Quiñones Carolina Cerón Gómez Santiago Cerón Gómez Santiago Eraso Chimuskay Araceli Eraso Chimuskay Araceli Figueroa Chimuskaya Araceli Figueroa Chilito Johnny Alexander García Pérez Gustavo Enrique García Pérez Gustavo Enrique García Pérez Gustavo Enrique Buenque Muñoz, María Cristina. Hurtado Chantre Jaqueline. Hurtado Chantre Jaqueline. Hurtado Chantre Jaqueline. Cají Zambrano Daniel Mauricio. Mamián Chimborazo, Olga Antonio. Mauna Caicedo Juliet Alejandra. Aplausos. Mondragón Grajales Janet Rocío. Aplausos. 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 Sánchez Pérez Adiela Karina Solarte Garcés Luis Fernando Urrutia Alvarado Karen Adriana Aplausos Y finalmente Villaquira Anserón Jairo Andrés Aplausos Continuando con la lectura del documento A las 10 de la mañana se da por terminado el acto solemne La presente acta general es dada en Popayán a los 17 días del mes de enero de 2020 Firman Héctor Sánchez Collazos, rector Paola Andréu Mañaedo, vicerectora académica Diego Fernando Muñoz Robles, secretario general Ricardo Riomalo Rivera, decano de Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración Juan Carlos Solano Henao, alegría, decano de Facultad de Art y Diseño Freya Alonso Vidal, decano de la Facultad de Ingeniería De esta manera damos por terminado el acto Agradecemos su participación y felicidades para todos los nuevos profesionales Agradecemos 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 Gracias.